La primera lectura de hoy está tomada del libro del Apocalipsis en los capítulos 18 y 19. La gran noticia que llena de júbilo en esta primera lectura es la caída, el fracaso, la derrota definitiva de la ciudad pecadora, es decir, Babilonia. Recordemos un poco por qué es tan importante Babilonia en la Biblia y así podremos entender mejor qué es lo que realmente significa. Babilonia aparece en tres contextos distintos en la Biblia. En primer lugar, los habitantes de esa región son conocidos como los Caldeos, es decir, Babilonia es la capital de esa zona geográfica antigua que tuvo como habitantes a los Caldeos. Cuando usted oiga hablar de imperio caldeo, de ejércitos caldeos, ya usted sabe que se está hablando de la región que tiene como capital a Babilonia. Y tal vez, si le digo la palabra caldeo, usted puede asociar con un patriarca. ¿Con qué patriarca lo asocia? A ver, haga memoria, los antiguos patriarcas, de hecho, el primero entre ellos, Abraham, Abraham salió todavía guiado por su padre, que se llamaba Terach, salió de Ur. Ur era una ciudad de los Caldeos. Entonces, Babilonia es el lugar de idolatría de donde Dios, el Dios único y verdadero, sacó a nuestro padre en la fe. Y podemos decir que la firmeza y la grandeza de la fe de Abraham hicieron posible que en medio de toda esa idolatría y de todo ese paganismo de los Caldeos, Abraham, sin embargo, fuera capaz de seguir el camino de Dios. O sea que nuestro padre en la fe, Abraham, sale de Babilonia, sale de la tierra de los Caldeos. Bueno, la ciudad específica es Ur. Nuestro padre Abraham sale de ese lugar, él sale de ahí. Si la fe implica salir de la tierra de los Caldeos, volver a la tierra de los Caldeos es un fracaso. Es como el acto exactamente contrario de la fe. Y este es el segundo lugar en el que entran los Caldeos y entra Babilonia en la Biblia. Efectivamente, los judíos, allá en el siglo VI antes de Cristo, Abraham es como del siglo XVII antes de Cristo, XVIII antes de Cristo. En el siglo VI antes de Cristo, los Caldeos envían ejércitos comandados por un rey llamado Nabucodonosor y estos ejércitos destruyen a Jerusalén, profanan el templo y se llevan cautivos a los judíos y se los llevan a Babilonia para que sirvan como esclavos. Este es el segundo lugar donde aparece Babilonia. Entonces, el primer lugar donde aparece Babilonia es en relación con Abraham y Babilonia es sinónimo de paganismo. Pero ahora que los judíos son obligados a volver a Babilonia, son obligados a regresar a la tierra de los Caldeos, tú te das cuenta que es como devolver el viaje de Abraham. Es decir, que si la grandeza de la llamada de Dios y la grandeza de la fe de Abraham le hicieron posible salir de la tierra de los Caldeos, ahora los Caldeos obligan a los descendientes de Abraham a que regresen y a que regresen en pésimas condiciones de humillación, de violencia, regresen a esa tierra y regresan como esclavos y regresan humillados y regresan despojados y regresan derrotados. Entonces, en el primer sentido, en tiempos de Abraham, Babilonia significa el paganismo, la idolatría. En el segundo sentido, Babilonia significa la humillación, la profanación, el despojo. Pero luego, cuando ellos llegan a Babilonia, se encuentran con una terrible dificultad para entender ese lenguaje. El lenguaje de los Caldeos les resulta incomprensible. Cuando ellos llegan allá, se dan cuenta que el mundo de los Caldeos, el mundo de Babilonia es un mundo ajeno, es un mundo extraño y es un mundo repugnante, porque es el mundo que le da culto, es una cultura que le da honra, honor, adoración a las fuerzas de esta tierra. Le da honor y adoración a los astros del cielo. Le da honor y adoración a los reyes que ellos tienen. Entonces, ese mundo extraño, repugnante, ese mundo incomprensible, queda también asociado a Babilonia. Entonces, son tres las cosas que están asociadas a Babilonia. Babilonia es idolatría, Babilonia es fracaso y Babilonia es incomprensible, es la negación de la razón, es la irracionalidad. Y por eso la caída de Babilonia significa la victoria de las tres cosas contrarias. Es decir, que si Babilonia es paganismo, la caída de Babilonia es la victoria de la fe. Si Babilonia es humillación y fracaso, la caída de Babilonia es gloria para Dios y es triunfo de su pueblo. Y si Babilonia es irracional, incomprensible y repugnante, la caída de Babilonia es el final de esa fealdad, de esa repugnancia, de eso que produce asco. Y es el comienzo de un mundo según el precioso orden de Dios. Ese es el canto que encontramos hoy en la primera lectura. Y ahora pregúntate, Babilonia, ¿la tenemos lejos o tal vez está muy cerca? Hazte esa pregunta por favor.